Y yo señorín, muy bien, también el capelino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de Escuché Viajando. Hoy en una ocasión súper especial para nosotros, en una fecha muy importante, porque estamos de festejo. Porque se cumplen tres años desde que renunciamos a nuestros trabajos, agarramos nuestros instrumentos y salimos en búsqueda de nuevos desafíos, pensando y deseando conocer aquellos lugares de los que habíamos escuchado mucho hablar, de los que habíamos leído, y que en nuestro imaginario era un poco imposible. Pero bueno, queríamos averiguarlo y ver qué onda. Y la verdad es que el aniversario nos puso un poco reflexivos, así que decidimos compartir con ustedes dos videos en el que les vamos a contar cosas buenas o cosas malas, dependiendo del punto de vista que uno lo mire. Pero al fin y al cabo son cosas que aprendimos en estos tres años de viaje, que esperamos que a ustedes les sirva como consejo. Y si es así, háganoslo saber en la caja de comentarios abajo. Y como dijo Gus, son dos videos. Este netamente es de las cosas que aprendimos viajando, y el segundo que se va a estrenar pegadito a este, es de las cosas que aprendimos como músicos viajeros. Así que si estás interesado y no te lo querés perder, no te olvides de suscribirte si todavía no lo hiciste, y de activar la campanita así que llega la notificación cuando se estrene. Y si estás viendo este video en el futuro, te vamos a dejar ese video que dice Aldi acá arriba recomendado. Pero bueno, basta de intro, vamos con 10 cosas que aprendimos en estos tres años de viaje. 1. Que no sabes nada del lugar que querés visitar hasta que estás ahí. En muchos vlogs o canales de YouTube te van a decir que no conoces nada del lugar hasta que realmente estás ahí. Y vos pones en duda eso, porque decís, yo ya leí un montón acerca de esta ciudad, vi un montón de videos y fotos, pero nosotros te vamos a decir que es un poco así. Sí, obviamente está buenísimo leer sobre la historia, saber las cosas que pasaron allí, ver videos sobre las ciudades como los que podés ver en nuestro canal, y eso le ayuda mucho a sentirte parte, a sentirte ahí. Pero fue para nosotros genial poder comprobar que hasta que no estás en el lugar, no terminás de entender 100% el contexto, porque hay aromas, hay sabores, hay sensaciones, hay colores, hay sentimientos de la gente local que son muy difíciles de describirlos con palabras y con imágenes. Y eso es lo que a nosotros nos motiva cada vez más y más y más a seguir viajando, y también a querer compartirlo, buscando quizás ilusamente esas palabras o imágenes para poder describirlo. Punto 2. La organización es clave. ¿Cuántas veces escuchaste decir que uno viaja para escaparse de la rutina, para que todos los días sean diferentes, etcétera, etcétera, etcétera? Pero que no haya rutina no significa que no haya organización. Sí, nosotros no somos los que tenemos planificados todo a rajatabla, esa no es la idea, pero sí tener ciertas cosas delimitadas y tomarse un tiempo del día para planificar futuros días, meses o años, hace que uno tenga la cabeza un poco no tan quemada y tan abrumada por las cosas que pueden implicar los viajes. Y sí, puede sonar un poco loco, pero aún viajando hay cosas que estresan, que pesan, que te abruman, y que está buenísimo poder planificar un momento en el que vas a intentar solucionarlo, porque así te da la sensación de que al menos todo fluye un poco mejor. Sí, dentro de esa organización también es importante tener en cuenta algo que estamos padeciendo todos ahora, el siguiente punto que es que no todo depende de uno. Pese a que la organización es importante, hay que dejar la mente abierta, el tiempo y el espacio para dejarnos sorprender y no sentirte mal si no tenés planes X día o si se te cancelaron todos tus planes. Sí, a veces en la improvisación aparece esa anécdota, esa situación, o hasta ese lugar que no pensabas conocer o que no estaba en lo planeado y que termina siendo una parte favorita de tu viaje. Y hay que comprender que no todo depende de lo que vos desees, de lo que organizes, de lo que planees, y que muy probablemente siempre haya alguna situación que te saque completamente de eje, por ejemplo, esto que está pasando con el coronavirus. Y la clave está en tratar de no desmotivarse al 100, es obvio que desmotive un poco, pero que esas energías no caigan y poner el foco en tratar de encontrarle una vuelta de rosca, algo que te motive a continuar con tus objetivos. Sí, para atravesar esta situación para nosotros fue clave el siguiente punto que es ir generando un colchón o al menos un colchoncito de ahorros en el viaje. Gracias. Puede sonar bastante obvio, pero en el video de cómo viajar con poco dinero y generar dinero viajando, que te lo dejamos por acá recomendado, o también te lo vamos a dejar en los comentarios, le mencionamos que conocemos bastantes viajeros que viajan sin ese colchoncito de dinero, lo cual también nos hacía preguntar a nosotros si no estamos un poco demasiado pendientes de eso o que lo tenemos mucho presente en nuestra cabeza. La realidad es que esta situación del coronavirus nos terminó de dar la razón, porque de no haber sido por ese colchón de dinero estaríamos hoy muy complicados, ya que la fuente principal de ingresos hoy día para nosotros es como músicos, y todos los bares, los restaurantes, las milongas y demás, hoy día se encuentran suspendidas o cerradas. Así que si podés, de la forma que sea y siguiendo los consejos que te dejamos en ese video, realmente ir generando ahorros, o tener un colchoncito de ahorros es muy importante para un viaje largo. Justamente para ahorrarnos dinero en ciertos servicios, o porque a veces viajando es difícil coordinar con otras personas, o porque a veces ni siquiera hablas el mismo idioma y no sabes a quién acudir, aprendimos en nuestro día a día a hacer tareas que antes no sabíamos hacer o que no estábamos tan acostumbrados a realizarlas. Entonces, con el paso del tiempo nos volvimos mucho más multitarea de lo que ya éramos. Sí, a veces en el mismo día te toca ser cocinero, agente de viaje, valijero, y hasta tu propio peluquero. Si emprendes un viaje largo con tu pareja, tenés que tener en cuenta que uno de los principales aspectos que pueden atentar contra su sueño es la convivencia. Bueno, también si viajas solo, tenés que saber que tenés que aprender a convivir 24 horas con vos mismo. Pero bueno, nosotros sabemos de viaje de pareja. Saliendo de la ilógica frase de que un viaje largo son vacaciones permanentes, tenés que tener en cuenta que no todos los días van a ser color de rosas, que no todos los días van a ser días de relajación y disfrute, sino que va a haber tareas que cumplir, va a haber responsabilidades que afectan a cada uno y decisiones que hay que tomar en conjunto. Y también hay que saber organizar las tareas para que ninguno de los dos sienta que está haciendo más que el otro. Y a diferencia de convivir en un lugar fijo, donde cada uno tiene una diferente rutina, tiene un distinto trabajo, o hace actividades con distintos grupos de amigos, la realidad es que en un viaje uno pasa la mayoría del tiempo pegado a su pareja y normalmente las actividades se hacen de a dos. Y acá es fundamental aprender a darse y a generar uno su propio espacio, a dar, a pedir y a ceder. Y sobre todo que si uno va a encarar un viaje largo, la decisión tiene que ser mutua y no de uno acompañando al otro. Eso normalmente nunca llega a buen puerto. Y si te interesa saber cómo manejamos nosotros este aspecto, nos lo podés dejar saber en los comentarios. Igualmente, esta semana vamos a hacer un vivo en nuestras redes sociales contando anécdotas de viajes relacionadas con los puntos que mencionamos en este video. Así que estate atento, por ejemplo, a las Instagram Stories y a la comunidad de YouTube para enterarte el día y la hora en la que lo realizaremos. Cuando no tenés un lugar fijo donde vivir, esto se convierte en tu casa, en tu armario, en tu alacena, etc. Sí, y no importa si es una valija, una mochila o lo que sea, lo importante es que entiendas que no podés llevar todo lo que querés y que realmente necesitas tomarte un tiempo o lo que creas necesario para entender qué es lo esencial a llevar en tu equipaje. Hay muchos consejos por ahí que te dicen cómo armar el equipaje, pero la verdad es que hay cosas que son muy personales a la hora de decidirlo. Pero sí es importante que sepas que cada cosa que llevas de más va a influir en tu cuerpo, en tu sentido del humor y hasta en el tiempo que te lleve a reorganizarlo. Y si te interesa saber qué es lo que nosotros consideramos esencial en nuestro equipaje, hacénoslo saber en los comentarios. Y hablando de lo esencial, en estos años de viaje nos dimos cuenta que los dos amamos muchísimo un momento específico del día y quisimos que de ahí en más nunca más nos pase desapercibido. Aprendimos a disfrutar y a valorar más los atardeceres. Además de descubrir algo hermoso, también hemos descubierto algo bastante particular en el mundo. Si nos dimos cuenta que no importa el lugar a donde vayamos, siempre vamos a encontrar gente que piensa que otro lado es mejor y que lamentablemente no hay ninguna sociedad que valore todo lo que tiene. Tanto en nuestro país como por ejemplo en Albania, uno de los países más pobres de Europa, o en Dinamarca y Suiza, dos de los países más ricos del mundo, la gente encuentra cosas de las cuales quejarse y no estar totalmente conforme. A esto me refiero no con que esté mal quejarse, porque hay situaciones en que realmente amerita muchísimo protestar y estar disconforme, pero por ejemplo voy a mencionar el caso de una docente en Suiza que se quejaba porque no había suficientes iPads para todos los alumnos y tenían que compartir uno cada dos. Cuando por ejemplo en nuestro país quizás no hay ni siquiera en algunos lugares infraestructura para que todos los pibes vayan al colegio. Inherentemente al país, a la estabilidad económica o a sus condiciones, siempre encontramos que la mayoría de la sociedad encuentra razones para hacerse mala sangre o excusas para no terminar de apreciar realmente todo lo que tiene y tiene que venir alguien de afuera para hacerle notar sus virtudes. Y haciendo este ejercicio, mirando desde afuera y hasta quizás comparando los lugares que ya visitaste, vas a poder probablemente apreciar muchísimo más todas las condiciones y oportunidades que te fueron dadas al nacer y encontrar todo lo positivo que tiene tu país de origen, por ejemplo. Sí, entender y agradecer que más allá de por nuestro esfuerzo, hoy estamos acá porque gracias a nuestras familias de chicos pudimos cubrir todas nuestras necesidades básicas y acceder a una educación que nos permitió tomar decisiones dentro de un rango de condiciones más privilegiadas que otros. Sí, por ejemplo, tuvimos la suerte de no haber nacido en un país que estaba en plena guerra o en decadencia y que también contamos con un pasaporte que mal que mal nos abre bastantes puertas y que nos permite continuar haciendo realidad nuestro sueño que esperamos que dure muchísimos años más. Seguramente hay muchas cosas más que hemos aprendido en estos tres años de viaje y hay hasta cosas que seguramente ni siquiera somos conscientes que hemos aprendido pero bueno, estas en sí son las cosas que queríamos compartir con vos en este momento. Y si vos has viajado, estás viajando o te gustaría viajar, déjanos también saber qué cosas has aprendido o qué cosas te gustaría aprender de los viajes. Y si de alguna forma te resultó interesante este video, entonces déjanos un like y cualquier comentario que tengas acá en la casilla y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal dándole clic a este botón y no te olvides de chusmear los recomendados que te dejamos así seguís conociendo más del mundo junto a nosotros. Nos vemos y escuchamos en el siguiente video.